¡Ja, ja, ja! ¿Vas a jugar a atrapar mariposas? ¡Hoy vamos a inflar globos! ¡Es más divertido! Mira, esta se jugó con tu pijama nueva. ¡Ah, te diste cuenta! ¡Obi! ¡Nara y Connie también estrenaron pijamas! ¿Quién es Lisa la que está arriba? ¿Qué? ¡Lisa, no te vayas! ¡Te voy a bajar! ¡No abras la boca! ¡Si no saldrás volando! ¿Me entendiste? Pobre Lisa, tenemos que hacer algo. ¡Ya sé! ¡Lisa, tus patitas! ¡Muévelas como si nadaras a nosotras! ¡Ay no! ¡Cada vez sube más! ¡Rápido, vamos! Si hacemos que agarre un objeto muy pesado, tal vez consigamos que baje. ¡Hay que ir a mi casa! ¡Esto está muy pesado! ¡Agárralo y te ayudará a bajar! ¿Pero qué están haciendo? ¡Paren! Si le cae encima, la van a hacer puré. ¡Sí, tienes razón! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Detensa, Lisa! ¡Ey! ¡Alto! ¡Voy a perder a Lisa para siempre! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Tenemos que hacer algo! ¡O se va a lastimar! ¡Au! ¡Ya sé! ¡El atrapa mariposas! ¡Podemos usarlo para atraparla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¡Jejeje! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Te amo muchísimo! ¡Sí! ¡Láneas mágicas! ¡Sí! ¡Oh! ¡Miren! ¡Son preciosos! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Otra vez nuevo!